El 24 de marzo de 1976, los militares tomaron el gobierno argentino por la fuerza. Antes del golpe, se impuso el estado de sitio y miles de personas fueron encarceladas. Pabellón 1, subversivos peronistas. Pabellón 2, terroristas de izquierda. Primero los vamos a matar a ustedes y a sus parientes. ¡Mamá! ¡Movete! ¡Movete, guacho! ¡Adentro! ¡Vendete adentro, carajo! ¿Ustedes defienden valientemente la patria secuestrando a mi vieja? ¿Cómo se te ocurre ir a pasearte por delante de una casa que fue allanada? Algo tendríamos que poder hacer. ¿Cómo que está sancionado y no puedo verlo? Quiero saber si está vivo. ¡Soy Matilde Vara! ¡Me secuestran! Señora, tranquila que yo lo rutina. ¡Adentro, por favor! Es muy importante para ellos. Es cuestión de vida o muerte. ¿Sabés qué? Vos sos importante para nosotros. Y aquí se trata de tu vida o de tu muerte. Por ellos. Por ellos. Por ellos. Y a vos sos que... Vamos a actuar. Está decidido. Está decidido... Está decidido... Todo esto es poder It's not simple. Está decidido o de tu madre o faz Pro esto es poderos matales. B basedés, quiere fermentar Inc. 4 de las tiendas. Sóổi más o de tu madre o agua es por culp Si te ocurre en сторону, cosmic buja esa pérdita inc. Gracias por ver el video